No es un consultorio normal de consulta externa diaria, sino que es una unidad donde estarán atentos a cualquier emergencia, donde la diferencia entre salvar la vida de un individuo es la rápida transportación, aplicar los primeros auxilios, proporcionar oxígeno, reanimación, y esto será lo que estemos garantizando para nuestros estudiantes, nuestros trabajadores y nuestros maestros.